Hola, hola, sean bienvenidos a un video más Mi nombre es Jennifer Mendoza Para los que no me conocen y para los que ya me conocen, pues sean bienvenidos una vez más Como habrán visto por el título de hoy, es un día en mi vida Les voy a estar mostrando un poquito de todo lo que hago en un día Como pueden ver, ya nos alistamos, o sea, ya anda bien guapo Y pues yo también me hice un moñito, me maquillé un poquito Y me puse estos aritos, ando este como suetercito, camisa larguita No, hija Y ando unos como, es como una pantaloneta legging Pero al mismo tiempo no es legging, sino que es de estas flojas Negra, les voy a mostrar un ratito mi outfit, ¿verdad? Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a hacer la lista de la comida Porque vamos a ir a comprar comida Y después de comprar la comida, pues creo que voy a venir acá a la casa a limpiar A cocinar, a organizar la comida también Entonces, esas son las cositas que tengo que hacer por hoy Antes de irnos a la tienda les quería mostrar el outfit Ignoren todo el desorden que puedan ver atrás Así es, este es el pantaloncito como las, no sé cómo se llaman estos Que ando, y ando bien cómoda, porque ustedes saben, es hora de hacer los mandados Así que ahora sí les veo en la tienda Creo que esta me voy a llevar Ay, qué lindo, ¿te gustan esas juguitas? ¿Te gustan esas juguitas? Así vamos, este, nunca he llevado esta caja de huevos Pero la voy a llevar porque he mirado que últimamente comemos mucho huevo Y los desayunos Y pues para tener, para comer a mi familia en la vida Llevo este sushi para probarlo Creo que ya lo he probado, no me recuerdo bien Pero lo voy a probar Ya subí todo Ahora este, necesito ir a Walmart Pero creo que ahorita no voy a ir Voy a ir más tarde Vamos a ir a la casa A acomodar todo Y a limpiar Pero antes de eso Vamos a probar el sushi que compré Mmm, smells so good Smells good A mí me encanta el sushi Tengo una experiencia con el sushi La primera vez que llegué acá a Estados Unidos lo probé Y tengo una experiencia muy mala Pero al final me terminó gustando mucho el sushi ¿No? 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 ¡Uy! Está bien Bien bueno Lo único que no me gusta Es el wasabi Creo que se llama así wasabi Ya bajé todo Como pueden ver hay un desorden ahorita Voy a organizar todas las cosas Y pues después voy a ponerme a limpiar Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!